En este viernes 15 de septiembre comienza el mes de la herencia hispana y le tenemos una serie de reportajes enfocados en los platillos Tex-Mex, la gastronomía de Texas. Joel Flores nos cuenta cómo esta gastronomía es además parte de la cultura del centro y sur de nuestro estado. Los populares nachos, las fajitas, las chimichangas o los puffy tacos son algunas de las delicias de la gastronomía Tex-Mex que se disfrutan en restaurantes de toda la nación y que se originaron aquí en Texas. Nancy Lisbeth López, curadora de educación del Instituto de Cultura Tejana de la Universidad UTSA, explica que las tradiciones y cultura del Tex-Mex realmente se conocen por su música tejana y por supuesto, su gastronomía. La cultura Tex-Mex o México-Americana es un producto de la combinación de la gente indígena que estaba aquí en Texas y los españoles. Pero no solo ellos influyeron en el Tex-Mex, según María Centella, doctora de Antropología Social y Cultural. Durante el virreinato de la Nueva España, cuando la población de San Antonio fue creciendo, pues era población tejana. Esta población tejana tenía dos influencias muy importantes, la de los americanos nativos, la de los Native Americans, ahora, y la mexicana, la influencia mexicana de la comida mexicana y la influencia española. La comida Tex-Mex fue desarrollándose más durante los años 1880, dice la historia, cuando un grupo de mujeres conocidas como las Chili Queens trajeron sus costumbres mexicanos a los tejanos de San Antonio, como nos explica la doctora Yolanda Rodríguez Escobar de la Universidad de Our Lady of the Lake. Usted va a México en las calles y ve comida en cada esquina, ¿verdad? Y es muy común. Y pues ellas trajeron esa tradición y la gente de San Antonio les gustó. No fue hasta los años 1930 que las Chili Queens dejaron de vender su comida en las plazas de San Antonio, debido a reglas más fuertes por parte del Departamento de Salud. Cuando ocurre la independencia de Texas, la gente ya está acostumbrada a la tradición del Chili con carne. La doctora Centella dice que la Revolución Mexicana en el 1910 fue otro evento importante en la historia Tex-Mex, ya que trajo con ella muchas personas huyendo del presidente mexicano Porfirio Díaz y cruzaron la frontera de México entrando al estado de Texas. Hacia 1731 llegan los canarios, ellos vienen con la tradición de usar el comino, entonces lo incorporan a la tradición culinaria de Texas, pero especialmente de San Antonio porque San Antonio era el centro urbano más importante durante el virreinato. Las especies que fueron introducidas por los europeos fueron el comino, el cilantro, la canela. El comino se usa en el arroz, en el picadillo y todas las comidas, ¿verdad? Y aunque todos mencionan que el comino o el queso cheddar son ingredientes esenciales en cada platillo Tex-Mex, hay uno en especial que nunca puede faltar. Es importante poner mucho amor y mucho cariño, y eso viene con los años y de experiencia, solo que la práctica. Otro aspecto que según estas catedráticas influyó en la creación de estos platillos fue que muchas de las familias que se establecieron acá no contaban con suficiente dinero. Y cuando se trataba de la comida, pues la improvisaban, creando así lo que hoy es un orgullo de la herencia hispana a este país. El ingenio de toda esta población mexicoamericana y tejana por vivir en San Antonio, en Texas, y salir adelante a través de la creatividad en cómo cocinar y en cómo utilizar lo que estaba al alcance de los ingredientes, es realmente digno de admiración y de respeto. Joel Flores, Noticias 60, Telemundo.